para su experiencia innovadora, una matemática desde la integración de ARIES. Dejo en el uso de la palabra a nuestra amiga Rosemary para que presente a Rubí y su experiencia innovadora. Adelante, Rosemary. Gracias, profesor Luis. El verdadero educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Esto lo dijo Ralph Waldo Emerson. Hemos querido empezar este webinar con esta frase, esta tarde tan motivadora. Para todos los estimados maestros de la región Piura, reciban nuestro más cordial saludo desde la Dirección Regional de Educación. Seguimos con mucho cariño con este proyecto de transmitir las buenas prácticas docentes que informan las UGELES, reafirmando así el compromiso de los docentes de dar lo mejor en su trabajo. El mecanismo de trabajo va a ser el siguiente, 30 minutos de exposición de la maestra y luego pasamos a contestar las preguntas de la audiencia. En esta tarde, como ya lo dijo el profesor Luis, estamos muy contentos porque contamos con la presencia de UGEL Guarmaca, con la maestra Rubia Alicia Sánchez Tello. Ella es del área de matemáticas de UGEL Guarmaca y nos va a contar su experiencia docente titulada Una matemática desde la integración de áreas. Adelante, Rubi. Bueno, en primer lugar, mi saludo a cada uno de los presentes especialistas de la DRE Piura, Carlos Enrique Navarro Abramonte del área de matemática, Luis Arambulugo, área de comunicación. Especialista de UGEL Guarmaca, el profesor Edy Mio Suyón del área de matemática, señorita Rosmery Zapata Reto, que nos acompaña, maestros, perdón, director de la institución educativa 14.578 Santa Teresa, magíster Manuel Rodríguez Carrasco, distinguidos maestros y maestras de UGEL Guarmaca, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. A ver, no sé si se visualiza, se visualiza el PPT. ¿Se visualiza? Sí, sí. Adelante, Rubi. Bueno, vamos a iniciar. En esta tarde maravillosa he tenido el grato honor de dirigirme a ustedes con experiencia docente en el marco de la Estrategia Aprendo en Casa, denominado una matemática desde la integración de ARI. Bueno, en primer lugar voy a dar a conocer la estructura de la disertación que voy a presentar. Vamos a iniciar con lo que es las competencias matemáticas, el desarrollo de la Estrategia Aprendo en Casa, los medios de acceso, el uso de las plataformas virtuales, el envío de evidencias y finalmente vamos a tratar una matemática desde la integración de ARI. Vamos a iniciar mencionando las competencias matemáticas, es decir, qué competencias que deseamos desarrollar en los estudiantes desde esta maravillosa ARI. Tenemos acá las cuatro competencias. La primera que es resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Básicamente esta área busca desarrollar esas cuatro competencias en los estudiantes. A continuación vamos a ver en este esquema el desarrollo de la Estrategia Aprendo en Casa de la institución en la cual laboro, la Institución 14578. Bueno, dentro de esto se han considerado los medios de acceso. Sabemos que en la zona rural el medio de acceso es la radio, lo cual hemos complementado con el material impreso, la comunicación que ha sido a través del teléfono celular, el uso de plataformas, que ya lo voy a desarrollar a continuación, y el envío de evidencias de algunos de los estudiantes que cuentan con un smartphone a través de WhatsApp. Todo ello englobado en un proceso transversal y permanente de retroalimentación. Bueno, vamos a iniciar con los medios de acceso a la Estrategia Aprendida. Dentro del medio de acceso a la Estrategia Aprendo en Casa, en esta zona rural trabajamos con lo que es la radio, tal como se observa acá en las dos imágenes que observamos frente a nosotros. Pero frente a ello surgió una dificultad, un problema, que se dio al inicio de la aplicación de la estrategia. La existencia de un alto porcentaje de estudiantes que no contaban con acceso a radio, es decir, que no tenían este dispositivo electrónico, lo cual para nosotros fue una gran preocupación para los docentes de matemática y para toda la plana docente, puesto que, siendo así, solo un pequeño porcentaje iba a poder acceder a la estrategia Aprendo en Casa. Por lo cual, con celeridad, se programó una reunión de Zoom. Aquí observamos la captura de pantalla de la reunión, en la cual abordamos esta dificultad y empezamos a ver qué alternativas de solución proponíamos y cuál era la más viable para revertir esta dificultad que se sentó. Tal es así que se decidió que nosotros, de todas las áreas, en el área de matemática se elaborara un material impreso para los estudiantes que iba a reforzar y que iba a ir ligado a la sección de aprendizaje que se estaba desarrollando en esa semana en lo que es la radio. Aquí, por ejemplo, observamos la elaboración del material impreso para los estudiantes. Este es de la semana 29, que ha sido denominado diseñamos cajones de cultivos usados por las familias para sembrar sus plantas. Bueno, siempre me he preocupado de lograr dar un material impreso, estructurado, llamativo, los colores vivos y también, sobre todo, bastante gráfico porque mi trabajo, básicamente, es de primer grado de secundaria. Entonces, siempre la imagen es importante porque capta la atención de los jóvenes. Aquí también observamos otra separata, otro modelo de separata que se elaboró para la semana 30, que tiene como título Determinamos el área y el volumen necesario para la construcción de cajones de cultivo de clave. Bueno, de esa manera, entonces nosotros tratamos de revertir este problema en cuanto al pequeño porcentaje de estudiantes para que accedan a la estrategia a través de radio. Entonces, se coordinó también con el director. El colegio tiene un correo en Gmail. Aquí lo observamos en la parte inferior, el link. Y los docentes, el fin de semana, nuestro trabajo es elaborar el material y enviarlo al correo en Gmail para que éste sea posteriormente impreso, fotocopiado para ser entregado a los padres de familia. Aquí observamos y agradezco mucho a ese espíritu colaborador, espíritu servicial y prácticamente sacarse la camiseta de todos los agentes educativos que forman esta gran familia en la institución educativa donde trabajo. En el fotocopiado del material, por ejemplo, nos han apoyado desde el inicio de la estrategia el personal CAS y también el personal administrativo. Aquí observamos, por ejemplo, a la secretaria que está encargándose de engapar el material ya fotocopiado previamente. Ahora, algo que nosotros nos dio preocupación es que si el fotocopiaba y se vendía a los estudiantes por ser una zona de extrema pobreza, iba a haber un gran porcentaje de estudiantes que no iban a poder acceder al material. Entonces, el acuerdo en esta reunión, ¿cuál fue? Fue que dirección iba a apoyar económicamente para el fotocopiado del material y también de manera voluntaria los docentes nos sumamos a ese esfuerzo con colaborar económicamente para que se cubra el gasto de todo el fotocopiado de las separatas que se envían de manera semanal para los estudiantes, lo cual hizo que los estudiantes de una manera gratuita en su totalidad puedan acceder a este material y ya no tengamos esa gran dificultad. Felicito de antemano a toda la plana docente administrativa que han venido apoyando todo este año en la estrategia con respecto al material. Bueno, se hizo el comunicado a través de la radio y también en el portón de la inclusión educativa para que los padres o estudiantes recojan el material impreso en la institución. Aquí observamos, por ejemplo, en las tomas fotográficas los padres de familia siguiendo los protocolos de bioseguridad. Lógicamente, por el año atípico en el que estamos, hay que seguir los protocolos, por ejemplo, el distanciamiento físico, observamos el uso de mascarilla, también el termómetro. En este caso, cabe resaltar y agradecer mucho el gran espíritu de identificación que tienen los padres de familia con la estrategia Aprendo en Casa, puesto que son ellos los que van semanalmente a la institución educativa para recoger el material de los estudiantes. Entonces, básicamente, se observa que ellos se están identificando con la estrategia. Y esto es debido a que nosotros, cuando establecemos la comunicación con el estudiante, también lo hacemos con el padre de familia. ¿Para qué? Para orientarles sobre la importancia de que ellos apoyen para el éxito de la estrategia y prácticamente ha dado un muy buen resultado. En el caso de algunos padres que no pueden ir por motivos de trabajo, van los estudiantes de grado superior. Bueno, aquí observamos también cómo están algunos estudiantes van a recoger su material al colegio y frente a esto surge una nueva dificultad, un nuevo reto para nosotros. ¿Cuál fue? La dificultad, es decir, la poca cobertura telefónica para la comunicación y en algunos lugares la nula cobertura telefónica para poder comunicarnos con el estudiante, para establecer el nexo, para hacer el proceso de retroalimentación. Prácticamente para los estudiantes esto es un gran reto. Sabemos nosotros que un estudiante que esté en zona rural con un estudiante que esté en la zona urbana hay una brecha digital bastante, bastante amplia. Pero, ¿qué es lo bueno de los estudiantes con los que me ha tocado trabajar este año? Que yo las veces que me he comunicado con ellos ellos me dicen profesora, nosotros caminamos una hora, dos horas, a veces hasta tres horas, así como observamos a este niñito acá, caminamos mucho profesora para ubicarnos en una zona alta y poder coger señal telefónica y poder comunicarnos con todos nuestros profesores de la distinción. Entonces, es por esta razón el compromiso de los docentes, de mi persona también, de que el estudiante a veces cuando no tiene acceso a cobertura telefónica, ellos nos llaman en cualquier momento de la semana y, en este caso, los docentes estamos prestos a atenderlos en la comunicación telefónica, ellos simplemente nos timbran y nosotros les devolvemos la llamada para realizar nuestro proceso de orientación y retroalimentación. Felicito a los chicos de antemano, a mis estudiantes y los admiro mucho por todo este esfuerzo que vienen realizando para poder acceder a la comunicación telefónica con nosotros. De verdad, digno de admirar el esfuerzo y la motivación que tienen los estudiantes. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante que tiene esa institución. Esa institución hace uso de las plataformas virtuales. Este año se ha implementado, por ejemplo, lo que es el correo en Gmail de la institución educativa que aquí lo observamos. También se cuenta con una plataforma de Facebook donde se cuelga, se publica el material elaborado por los docentes. Contamos también con una página en YouTube y también con una blog elaborado desde Over, que es una de las herramientas de Gmail. Bueno, frente a esto nuevamente surge una dificultad. ¿Qué dificultad surge? Que a pesar que el colegio cuenta con todas esas plataformas virtuales, existen estudiantes de zonas alejadas de estos caceríos, por ejemplo, que estamos observando aquí en las tomas fotográficas, en donde de los estudiantes no tienen acceso a internet. Wow, los docentes de verdad que nos nos preocupó esa situación porque hoy en día nosotros venimos publicando el material en las plataformas virtuales con los que cuenta la institución y hay estudiantes un pequeño porcentaje que sí puede acceder a esta información. frente a ello nuevamente hubo la necesidad de reunirnos a través del Zoom para analizar este problema de conectividad de los chicos. Entonces, bueno, contamos con un buen líder pedagógico, nuestro director Manuel Rodríguez Carrasco, que también siempre nos apoya en todo lo que es el bien de la formación integral de nuestros estudiantes y el grupo humano con el que trabajamos también, los docentes son personas muy comprometidas con su trabajo y maestros de vocación. Entonces, empezamos a analizar el problema de la conectividad y dijeron lo demás, bueno, el colegio cuenta, por ejemplo, actualmente con tres salas de cómputo. Entonces, tenemos, por ejemplo, en lo que es el ambiente de educación para el trabajo, 30 máquinas de escritorio, un ambiente de uso de recursos con 30 laptops y también un ambiente para el área de inglés con 30 laptops más, cuenta con dos cañones multimedia, un lecra, entonces, a pesar de ello, el colegio también cuenta con lo que es internet, servicio de internet, pero los jóvenes, nuestros estudiantes, no podían acceder a eso, a ese servicio. entonces, es por eso que se hizo la coordinación, el proletor que siempre nos apoya y se hizo la instalación de un access point que es este dispositivo que vemos acá, acá se puede observar mejor y ¿para qué sirve eso? Para brindar un señal de internet inalámbrico a nuestros estudiantes. Entonces, de esta manera, los estudiantes que viven en la zona de Santa Teresa, que es donde queda el colegio, ellos se ubican alrededor del colegio, fácilmente pueden captar la señal y descargar la información que se viene publicando en el área. De esta manera, también lo pueden hacer los padres cuando van a recoger el material de sus menores hijos. Entonces, de esta manera, prácticamente ayudamos a que el porcentaje de estudiantes que accedan a las plataformas virtuales aumente. Lógicamente que los docentes a través de las llamadas telefónicas constantemente concientizamos al estudiante y hacemos la labor de sensibilización para que usen de manera responsable el internet y también lo usen con sentido ético. Bueno, es así que en el Facebook institucional se ha creado el grupo primer grado de secundaria que es con quien yo he tenido esta experiencia maravillosa como docente. Aquí observamos el grupo y aquí observamos una captura de pantalla en donde he publicado de la semana 29 el material impreso que ha sido enviado al correo institucional y también aquí observamos el de la semana 30 que es el 28 de octubre. Bueno, de esta manera entonces los estudiantes también pueden descargar esta información a aquellos que no puedan ir hasta la institución directamente. También se cuenta con un blog institucional en el cual se publica información sobre la estrategia. Dentro de este blog institucional tenemos el aula virtual en la cual se publican cada semana en forma consecutiva los audios de matemática de todas las áreas específicamente aquí observamos del aula de matemática de primero y segundo el audio de la estrategia aprende en casa de tercero cuarto y de quinto. Entonces de esta manera los jóvenes que en su momento no tienen la radio o no pueden escuchar el programa a la hora y el día indicado fácilmente a través del aula virtual ellos pueden escuchar el audio e incluso hasta descargarlo a su celular. Muy interesante esto. Ahora sabemos nosotros que estamos en una era en donde se usa bastante el WhatsApp. Es más práctico la información se transmite de una manera más rápida y más práctica. Es así que aquí se responsabilizó a los docentes un docente un tutor virtual por cada aula. Aquí por ejemplo ese tutor virtual se encargó de crear el grupo WhatsApp y los docentes que enseñamos al aula en mención en este caso es un ejemplo del WhatsApp de primero a la captura de pantalla nosotros también estamos dentro del grupo del grupo de WhatsApp. Esta es una captura de pantalla de la semana veintinueve donde observamos que se les envía a los estudiantes su material de matemática y aquí observamos también que se publica el audio de de la estrategia Aprendo en Casa que ha sido transmitido por radio para que el estudiante pueda escucharlo o en su defecto descargar. Muy bien aquí observamos también la otra captura de pantalla del WhatsApp de aula de la semana treinta. Bueno el envío de evidencias por ejemplo acá tenemos una sesión que tiene por título diseñamos cajones de cultivos usados por las familias para sembrar sus plantas. La competencia desarrollada es resuelve problemas de forma movimiento y localizar. Muy bien aquí observamos las evidencias de la estudiante que Yasmin que está trabajando su cajón de cultivo lo está elaborando lo está diseñando y aquí observamos cuando ya el producto está terminado. Bueno aquí observamos por ejemplo una evidencia de la semana treinta en donde tiene como título determinamos el área y el volumen necesario para la construcción de cajones de cultivo de plantas. Como competencia resuelve problemas de forma movimiento y localización. Bueno si bien es cierto el material que se elabora para los jóvenes está en función al tema que se transmite por radio pero cuál es el trabajo que yo realizo tengo que contextualizar ese material tengo que contextualizar la información es decir relacionarla directamente con su contexto con sus necesidades con sus intereses para que aquí se despierte de esta manera el interés la motivación intrínseca en el estudiante las ganas de querer resolver y trabajar con las actividades que se proponen por ejemplo aquí hay un problema interesante la familia Santos decide construir sus cajones para el cultivo de plantas medicinales haciendo un uso adecuado de sus espacios para cuidar la salud tanto de la familia como de la comunidad porque está incentivando al resto de la población a tener buenas prácticas si el cajón de cultivo debe tener 66 centímetros de largo 52 de ancho y 36 de profundidad interrogante qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón de cultivo entonces ahí observamos que para saber esa cantidad de manera el estudiante debe saber calcular el área total del cajón y qué cantidad de tierra siguiente pregunta se necesitará para llenar el cajón lógicamente que si quiero averiguar la cantidad de tierra tengo que averiguar el volumen de tierra el volumen perdón del cajón de cultivo que tiene ese es un ejemplo de las actividades que ellos realizan y siempre en cada sección de aprendizaje yo aplico mi ficha de autoevaluación esto me permite que me permite hacer que el estudiante reflexione que el estudiante piense que el estudiante analice su proceso de aprendizaje que viene desarrollando a través de preguntas de reflexión por ejemplo qué material recurso o personas que ayudaron a aprender qué pasos realizaste para resolver las actividades para reforzar tus aprendizajes tuviste dificultad para resolverla qué hiciste para vencer la dificultad encontrada en qué aspecto de tu vida te servirá lo que aprendiste el día de hoy sobre toda esa pregunta que es transparente es decir el estudiante tiene que saber el por qué y el para qué tiene que aprender esa sección de aprendizaje lógicamente enseñar una matemática para la vida en donde le sirve su contexto muy bien entramos ahora a lo que es importante una matemática desde la integración de áreas prácticamente esta viene a ser mi experiencia maravillosa como docente que he tenido en esta estrategia aprende el caso como así yo yo considero que la matemática no la podemos trabajar de manera isolada sola entonces consideré de que si lo agrupamos con otras áreas se integran con otras áreas esto puede ser aún más significativo para el estudiante más interesante más motivador ahora cómo inicié este trabajo primero el trabajo de la integración de áreas primero tú tienes que elaborar un diagnóstico con tus estudiantes que lo hice a través de llamadas telefónicas en donde me comuniqué con ellos para saber qué intereses qué necesidades qué expectativas tenían ellos por aprender la matemática y qué les gustaría aprender en esta maravillosa área y los estudiantes me decían profesora acá tenemos un problema en nuestra zona nosotros nos dedicamos me dicen a la agricultura solamente una pequeña cantidad un pequeño porcentaje de nuestros papás tienen tienen tierras de cultivo chacras la mayoría no entonces a nosotros nos gustaría tener nuestras plantas ya sean medicinales o alimenticias como las hortalizas en casa para también poder ayudar en algo a nuestra economía y también a nuestra salud con las plantas medicinales entonces es así que surge la idea de elaborar un producto interesante que fue la elaboración de cajones de cultivo para sembrar plantas en casa es así que yo trabajé con la semana 29 y la semana 30 mi trabajo está enfocado ahí el ejemplo que he hecho sobre la integración de áreas la semana 29 denominada diseñamos cajones de cultivo usados por familias para sembrar sus plantas y la semana 30 determinamos el área y el volumen necesario para la construcción de cajones de cultivo de plantas interesante luego que nosotros bueno luego que perdón yo hice lo que es el diagnóstico y establecí el diálogo con los estudiantes para determinar qué producto podemos elaborar determinamos que nuestro producto era elaboramos cajones de cultivo para sembrar plantas en casa y tuve chicos de verdad muy motivados muy contentos muy felices de desarrollar las actividades ligadas a este producto porque nació la necesidad de ellos de ellos ligado a qué competencia matemática resuelve problemas de forma movimiento y localización bueno para ello también posterior a esto se realizó la coordinación a través de whatsapp con las profesoras encargadas de las áreas que íbamos a integrar en este caso se ha integrado matemática educación para el trabajo y ciencia y tecnología tres áreas interesantes ahora en el área matemática lógicamente estoy yo en el área de ciencia y tecnología contamos con la profesora Isabel Benítez y en el área de educación para el trabajo con la maestra Kicia Sosa Bravo me comuniqué con ellas les manifesté la intención de integrar las áreas nos reunimos a través de whatsapp para hacer las coordinaciones y les agradezco mucho a ellas a estas dos docentes porque de una manera muy positiva muy proactiva dijeron profesora lo hacemos integramos las áreas nosotros vamos a apoyar para que esos cajones de cultivo se hagan entonces yo agradezco porque siempre el apoyo el trabajo en equipo da muy buenos resultados y la integración de áreas de verdad que el producto obtenido para el estudiante tiene un mayor significado y es aún más motivador bueno cuando nosotros trabajamos con lo que es la integración de áreas elaboramos un cuadro en el cual establecimos nuestro nivel que es secundario la competencia que se movilizó las capacidades y también la actividad entonces así es como quedó estructurado nuestro cuadro el área la competencia que se moviliza las capacidades y las actividades y al final el producto que es un producto común para las tres áreas porque es el mismo por ejemplo en el que competencia se moviliza resuelve problemas de forma movimiento y localización lógicamente sabemos nosotros que para desarrollar una competencia tenemos que trabajar con las capacidades de esa competencia tal es así que acá se trabajó con dos capacidades la primera modela objeto con formas geométricas y su transformación ¿cómo así? ¿qué se hizo? bueno el estudiante aplicó un correcto diseño y medición de las figuras geométricas para elaborar su cajón de cultivo ellos hicieron en un papel bon el diseño de su cajón de cultivo y luego de hacer el diseño ellos optaron por enviármelo por whatsapp y me dijeron profesora yo quiero hacer un cajón de cultivo con estas dimensiones entonces luego de eso luego del diseño ellos procedieron a medir las figuras geométricas que iban a usar en este caso eran rectángulos figuras de cuadriláteros denominados rectángulos ahora viene la siguiente capacidad usa estrategias y procedimientos para orientarse en cómo así bueno el estudiante para elaborar su cajón desde algunas ideas pero ellos también vieron otras estrategias otros procedimientos por ejemplo los estudiantes algunos de ellos en papel bon o en papel de reciclaje dibujaron los rectángulos y luego los pegaron con cinta a lo que es la madera o el triplay que iban a recortar y recortaron y unieron pero otros estudiantes que hicieron directamente con sus escuadras de medida trazaron las figuras geométricas directamente en la madera o en el triplay y procedieron y procedieron a recortar a cortar un cerrojo entonces observamos que los estudiantes usan diferentes procedimientos para diseñar su cajón de cultivo bueno esos cajones de cultivo es para sembrar plantas entonces ahí viene el área de ciencia y tecnología ¿qué competencia se moviliza? bueno explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia y energía biodiversidad tierra y universo lógicamente esa es la competencia de ciencia y tecnología que se moviliza pero para que se desarrolle tenemos que trabajar con las capacidades ¿qué capacidades se trabajó? la siguiente capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos en este caso son las plantas materia y energía biodiversidad tierra y universo es decir el estudiante aquí una vez que había terminado su cajón de cultivo consiguió lo que es tierra tierra fértil pero antes de esto la docente ya había dado la explicación de que esta tierra fértil tenía que ser mezclada con abono natural ahora este abono natural lógicamente que ellos lo iban a hacer a través de las heces de los animales que puede ser de conejo o de cuy o en todo caso en esta zona más se utiliza el abono natural a base de lo que es las heces del chivo o de la vaca bueno entonces los estudiantes ya habían trabajado esto con tiempo con la profesora el abono natural lo mezclaron con la tierra y cuando ya tuvieron su cajón listo es que colocaron la tierra dentro del cajón de cultivo posterior a eso colocaron su planta sea medicinal o en su defecto una planta alimenticia como la planta aplicando acá estos conocimientos sobre la planta la segunda capacidad que se desplegó es evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico ¿cómo así? bueno el estudiante logró comprender la importancia que tiene sembrar plantas para la conservación de su medio ambiente y también por ejemplo si son plantas medicinales para contribuir con el cuidado de su salud y si son plantas alimenticias como las hortalizas para contribuir con practicar una alimentación sana y balanceada muy bien interesante se integraron las dos áreas tanto matemática como ciencia y tecnología seguimos entonces un área muy importante el área de educación para el trabajo ¿sí? sabemos que la competencia que se moviliza en esta área gestiona proyectos de emprendimiento económico o social a través de dos capacidades se desarrolló ¿cuáles fueron? la primera aplicabilidades técnicas ¿cómo lo hicieron? bueno cuando el estudiante utiliza correctamente las herramientas y procedimientos para elaborar cajones de cultivo por ejemplo ¿qué herramientas? utilizó un martillo utilizó un servidor uno de ellos en casa tiene una cortadora le apoyó a su papá para cortar la madera en este caso entonces ahí es donde aplican ellos sus habilidades técnicas y también se desplegó otra capacidad que fue trabajo para lograr objetivos y metas sabemos nosotros que el trabajo cooperativo siempre da mejores resultados que el trabajo individual ya vamos a ver en algunas tomas fotográficas como es que el hermano mayor o a veces la mamá ayudaron a estos estudiantes de primer grado para que puedan elaborar de una manera correcta y adecuada esos cajones de cultivo para sembrar plantas entonces ¿qué hicieron? se integraron estos esfuerzos individuales para la elaboración de su producto entonces qué interesante todo esto ¿no? integrar estas tres áreas matemáticas educación para el trabajo y lo que es ciencia y tecnología para mí de verdad una experiencia bastante interesante porque después de esto incluso los estudiantes dijeron profesora nosotros hemos conversado con mi papá y vamos a ir a comprar una plancha de playo de madera para elaborar y vender en el mercado de Guarmaca bien hecho entonces ahí ya se proyecta para más para en otra oportunidad lo que es un proyecto de emprendimiento bueno y las dos competencias transversales ¿no? que se han trabajado la competencia 28 se desempeña en entornos virtuales generados por las TIC y la competencia 29 que el estudiante gestiona su aprendizaje de manera autónoma observamos aquí el material gráfico visual interesante de la semana 29 con la que se ha trabajado y de la semana 30 bueno las evidencias del trabajo realizado con los estudiantes por ejemplo aquí observamos al estudiante Yasmin que prácticamente está cortando las figuras geométricas que va a utilizar luego de haber hecho el diseño en papel de su cajón de cultivo aquí observamos también a Liseida que está terminando ya de unir las partes las figuras geométricas de su cajón de cultivo y la estudiante ya prácticamente uniendo con clavos las partes terminales del cajón de cultivo bueno también observa el trabajo cooperativo ¿no? de este estudiante Fran Nisana con ayuda de su mamá para la elaboración de su cajón de cultivo y en estas dos tomas fotográficas de estudiante en donde prácticamente ya culminó su cajón de cultivo haciendo desplegando sus competencias de las tres años bueno y posterior a eso como ellos ya sabían qué cantidad de tierra de tierra fértil se iba a usar tierra de cultivo procedieron a llenar el cajón a ponerle el abono natural a removerlo a ponerle el agua y a sembrar la planta ¿sí? a sembrar la planta que ellos habían optado y también aquí observamos a Liseida y a Gisela en donde ellas prácticamente ya están culminando su cajón de cultivo para las plantas que ellos habían deseado sembrar y finalmente aquí estamos observando ya los productos terminados de estos estudiantes maravillosos estamos observando el producto que es elaboramos cajones de cultivo para sembrar plantas en casa de verdad mi profundo agradecimiento yo constantemente me comunico con ellos son primero con una mentalidad muy innovadora muy creativa muy motivados yo siempre los concientizo les explico sobre sobre la importancia que tiene trabajar la matemática para nuestra vida para poder desarrollar problemas de nuestro entorno entonces imagínense si con la brecha digital estos estudiantes maravillosos pueden elaborar estos productos a pesar que estamos haciendo un trabajo remoto imaginémonos nosotros que pueden hacer ellos cuando se vuelva a la parte personalmente me siento muy agradecida con los padres de familia con los docentes con todos los agentes educativos que laboran en institución educativa y con estos estudiantes que prácticamente por pertenecer a una zona rural no se sienten menos y tienen esa voluntad esas ganas de querer aprender recordemos que es nuestro trabajo motivar al estudiante para que tengan esa motivación intrínseca y esa voluntad de querer aprender y investigar al máximo desarrollar sus competencias matemáticas docentes de matemáticas tenemos un gran trabajo árduo por lograr formar en nuestros estudiantes personas de bien personas que estén al nivel de este mundo globalizado y competitivo en el cual ellos están insertos actualmente me sirvió de mucho para mí trabajar con lo que es la integración de áreas para mí ha sido una experiencia docente maravillosa en la cual yo prácticamente he podido notar la gran voluntad de los estudiantes a través de la motivación externa que tengo les invito a trabajar con esta matemática desde la integración de áreas y verán que se obtienen productos muy interesantes y se logran desarrollar las competencias de los estudiantes agradezco el haberme escuchado a todas las personas a todos los maestros de la de la de la región Piura y también a los organizados de este evento muchas gracias por haberme escuchado esa eliminación de mi esposa gracias gracias felicitamos a la a la maestra Rubí por su presentación vemos como por ejemplo a pesar de los obstáculos a pesar de las dificultades de las limitaciones que ella sus estudiantes sobre todo encuentran sin embargo eh han sabido superar estos estos obstáculos y están demostrando de manera muy muy certera cómo están superando estas dificultades no eh yo veo por ejemplo en este proyecto muchos muchos aspectos positivos un primer aspecto es el trabajo colaborativo el compromiso de los maestros aquí aquí todos como dice se han puesto la camiseta y todos apuestan este por darle la oportunidad a que sus estudiantes aprieta y logren aprendizaje de calidad otro aspecto que ha resaltado es el liderazgo de su directivo muchas cosas no se pueden hacer cuando no hay un líder y es un líder en este caso un líder muy comprometido consciente de su función y consciente del reto y de la necesidad de sus estudiantes eso es fundamental también aquí veo un aspecto importante es cómo se ha potenciado el uso de los recursos tecnológicos y cómo se han puesto a disposición para darle a los estudiantes mejores oportunidades para aprender para mí eso es fundamental aparte de todo la parte de lo pedagógico integración de áreas hay varias cosas que hay que resaltar Rubí de verdad te felicito y felicito a los maestros de esta escuela de Guarmaca que a pesar las invitaciones han podido lograr en este como en el caso tuyo un trabajo muy muy sólido un trabajo muy interesante y de verdad felicitaciones Rubí luego doy pase a mi amiga Rosneri a Carlos y luego para una tanda de preguntas bueno yo también Rubí felicitarte a ti a toda la plana docente de la institución educativa 14578 Santa Teresa y al director porque hemos escuchado todas las estrategias que han seguido para que estos estudiantes de la zona rural sigan con su educación por ejemplo hemos escuchado la instalación de un router para que en las afueras de la institución los chicos y los padres puedan conectarse hemos escuchado la creación de un blog donde colocan sus audios donde colocan las fichas hemos escuchado también que el Facebook institucional lo mantienen actualizado y están colocando el material y un material que sea atractivo y presentable para los estudiantes además me ha dado gusto cómo se han organizado en fotocopiar y repartir el material y ahí como dice el profesor Luis se ve el trabajo que están haciendo colaborativo ese trabajo que lo están haciendo de manera integral todos los docentes junto a su director entonces realmente los felicito también nos has contado sobre la integración de las áreas y eso insisto se logra cuando se trabaja de manera colegiada ahí quisiera hacerte una pregunta viendo y evaluando todos los aspectos positivos que trae el ABP han evaluado seguir trabajando de esta manera ya tienen alguna otra idea para trabajar un ABP Rubi pensamos seguir trabajando en el área de matemática integrada a otras áreas entonces al integrar otras áreas básicamente se cortó se fue la comunicación parece que se le cortó hay que esperarla porque parece que se le cortó la transmisión bueno mientras Rubi se conecta yo quiero incidir aquí en el potencial que ha tenido nuestra amiga Rubi para dar a conocer su experiencia ¿me escuchas Luis? sí perfecto lo primero que hay que destacar aquí en el trabajo de la amiga Rubi es lo que ya planteaste al inicio es el involucramiento de todas las partes a nivel institucional y a nivel de la comunidad y eso es muy destacable eso evidencia que realmente al final hay iniciativas y esas iniciativas han creado exactamente potencialidades y opciones para poder superarlas a cada dificultad que ellos han encontrado le han encontrado una solución y sobre todo cómo es que las familias realmente al final siempre se ha dicho hay que fortalecer el vínculo escuela-familia y en este caso creo que no es la excepción ya está demostrado que en situaciones bastante complicadas realmente al final se puede salir adelante lo que aquí realmente habría que destacar aquí que no está nuestra amiga Rubi escuchándonos pero para aquellos que nos escuchan cómo es que la geometría uno de los aspectos tan importantes de la matemática puede exactamente promover la creatividad y eso es destacable por supuesto que hay más pero en este caso uno de los aspectos fundamentales de la matemática es la geometría a través de la geometría realmente se promueve la creatividad y esa creatividad que han tenido los chicos y chicas del colegio de la escuela de Guarmaca ¿cierto? cómo es los chicos realmente al final no solamente han desarrollado una sola competencia sino varias competencias en CT en EPT ¿cierto? y se han ido involucrando más y les ha dado interés y eso es lo importante escuchaba exactamente como ella sin acceso a internet los chicos que no tenían para buscar el teléfono han buscado los lugares donde podían hacerlo ¿cierto? y al final exactamente ellos también lo han asumido o sea han asumido los estudiantes lo han asumido el padre lo han asumido la escuela lo han asumido la comunidad y esa conjugación de fuerzas ha hecho posible que se siga desarrollando exactamente lo que actualmente llevamos aprendizaje en el proyecto que está dando resultados y una muestra de ello es lo que nuestra amiga Rubí nos está compartiendo yo también comparto plenamente tu opinión Carlos yo como tú dices a las grandes dificultades hay que ser muy creativo hay que ser muy creativo muy innovador y creo que la escuela los actores en este caso los maestros el director los padres de familia los mismos estudiantes de la comunidad en general han sumado esfuerzos ¿no? y y esa es una clara demostración de que si bien es cierto este contexto de la pandemia ha significado nos ha presentado muchas dificultades también es una oportunidad para que los maestros de manera creativa afronten su reto ¿no? y sobre todo pensando en sus estudiantes la razón de ser de nosotros como maestros son nuestros estudiantes en este caso se ve muy claramente como los maestros de la institución 14 15 17 18 de Santa Teresa ante este escenario totalmente novedoso que se presentó han sabido afrontar el reto el desafío pensando en sus estudiantes ¿no? en aquellos chicos como dice Rubí que tienen que caminar dos hasta tres horas subirse a un cerrito para poder cantar la señal ¿no? y eso es valioso de verdad eso es loable y eso nos demuestra el interés ¿no? de los chicos de los padres de los mismos maestros por hacer que la educación llegue ¿no? llegue a esos a esos niños y no se priven de este derecho de este legítimo derecho yo creo que ahí también felicitar aquí a Eddie que nos acompaña Eddie mío soy yo el especialista de matemática de la UGEL Guarmaca también por por brindarnos esta oportunidad de compartir esta experiencia con Rubí ¿no? que ya se está conectando Rubí parece no sé Eddie tú que conoces esta esta este territorio estos ambientes tan difíciles de Guarmaca ¿qué nos podría señalar? a ver aparte de felicitarte por la brillante exposición que ha hecho Rubí y creo que tú tienes gran parte de también de aporte ahí adelante Eddie adelante muchas gracias en primer lugar felicitar a la felicitar a Rubí por su Eddie adelante sí exposición sí ¿me escuchan? sí perfecto adelante Eddie adelante perfecto se te escucha felicitar a Rubí sí ya felicitar a Rubí por su su exposición felicitar también a su director al profesor Manuel Rodríguez Carrasco y felicitar a toda la plana docente porque realmente lo que ha demostrado Rubí en su exposición ha sido algo maravilloso algo innovador ¿no? que como decían nadie esperaba esta este este trabajo que se nos ha presentado en el año 2020 ¿no? y también quisiera que así como Rubí como la institución educativa de Santa Teresa está presentando este trabajo también invitar a las demás instituciones a los demás líderes de las diferentes instituciones educativas a seguir este trabajo porque es un compromiso y por qué no voy a decir compromiso para la educación guarmaquina que realmente a pesar que es una realidad muy diferente a las demás UGEL seguimos en ese trabajo de compromiso como docentes yo en realidad invito invito a los demás líderes a los demás colegas no solamente de matemática sino de todas las áreas a seguir fortaleciendo esta educación especialmente por estudiantes de Guarmaca mi compromiso es también seguir apoyando mientras estamos al frente de UGEL Guarmaca seguir apoyando seguir fortaleciendo porque realmente Guarmaca necesita mucho de nosotros y también los estudiantes realmente un trabajo en equipo muy bonito y realmente conozco que es un trabajo muy sacrificado pero como lo dijo Rubín el compromiso que tenemos como docentes realmente es invalorable en realidad mis felicitaciones a todos ustedes y gracias porque Guarmaca está presente también en este trabajo experimental Carlos tú parece que te vas que le formulabas una pregunta Rubín adelante amigo yo quisiera incidir aquí Luis que justamente el mérito de todo esto creo que aquí hay un gran ejemplo el ejemplo es que en situaciones difíciles las cosas se pueden hacer incluso quería aquí comentar a los amigos y a ustedes también justamente el caso de que nos contó Rubín con respecto a la instalación del router ¿cierto? viendo la necesidad el colegio no lo pensó mucho dijo voy a colocar el router yo recuerdo que justamente hace dos meses atrás exclusivamente un colegio de UGEL Tambo Grande se dio un caso similar entre dos escuelas una que tenía internet y la otra y la otra que no lo tenía ¿cierto? pero justamente los chicos que pertenecían a la escuela que no tenía internet vivían en la zona del colegio donde había estaba de internet entonces la directora que no va a indicar el nombre ¿cierto? cuando le habían solicitado de que realmente al final prendiera su router para que los chicos se pudieran cuando mucho conectar ella simplemente dijo que no dijo que no porque al final el equipo lo iba a dejar prendido que se le iba a malograr creo que en esta situación de emergencia por la necesidad hay que ser un poquito más sueltos y sensibilizarnos por la necesidad que tienen los estudiantes a pesar de que no sean de mi escuela ¿cierto? a pesar de que no sean de mi escuela pero pertenecen a la localidad o sea lo que debe tener claro exactamente es que nosotros los directivos docentes tenemos una labor de formación pero también de acercamiento y esa sensibilización que debemos tener ante las situaciones que pasan las familias pues nos llevan a pensar en aportar a soluciones y no simplemente decir no que las cosas se van a malograr o sea hay tantos colegios que tienen de repente esa posibilidad de dejar prendido su router ¿cierto? para que los chicos que puedan acceder a internet pues hagámoslo ¿cierto? porque eso justamente va a beneficiar a estos por supuesto que se debe coordinar con la misma comunidad para el cuidado para la conservación y eso se puede hacer o sea la situación es simplemente tener también capacidad de soltura ¿cierto? viendo exactamente esa necesidad y el claro ejemplo nos ha dado el colegio pues simplemente de Santa Teresa ¿cierto? a ti Eddie sinceramente que sigue haciendo esa labor y creo que también necesitas dar a conocer cómo es Guarmaca Guarmaca es una zona bastante difícil pero también muy bella en cuanto a vegetación a todo lo demás y queda un reto conocerlo ¿cierto? conocer a Guarmaca Guarmaca nos espera todavía ¿cierto? ojalá que después de esta pandemia tengamos la oportunidad de visitar Guarmaca y poder compartir exactamente experiencias muy interesantes con los docentes y directivos de que pertenecían a la educación de colegio de Guarmaca Luis no sé si tienes algo que indicar solamente como te digo tú has planteado un caso ¿no? y ante esta situación como te digo ahí se ve la sensibilidad la capacidad de gestión de un directivo de un maestro ¿no? ante la necesidad de los chicos tú no puedes ser insensible no puede ser insensible lo que tú tienes que hacer es poner a disposición de los estudiantes los recursos con los que cuenta tu escuela a pesar de que no sean tus estudiantes pero son de la comunidad además son estudiantes y los recursos que provee el Estado son para justamente para usarlos ¿no? y darles un uso útil y provechoso y eso es lo que demuestra el proyecto presentado por Rubín de la escuela 14578 ¿cómo han sabido usar los recursos con los que cuenta la escuela ¿no? lo que es impresión de materiales el internet ¿no? las salas de las salas de las diferentes salas que tiene para inglés ¿cómo los han usado? los recursos tecnológicos para ponerlos a disposición de los alumnos eso de verdad es valioso sobre todo en estos momentos tan difíciles donde el acceso a la educación en estas zonas sobre todo es bien complicado ¿no? imagínense que esos chicos no hubieran tenido esta oportunidad entonces simplemente hubieran abandonado la estrategia ¿no? y se hubiera perdido hubieran perdido esta oportunidad entonces yo de verdad eso es digno y es algo loable y un ejemplo que también se puede seguir a nivel de la región y yo los invito a ustedes a Rubí a Edi que aprovechen esta ocasión que nos están viendo mucha gente a lo largo de la región para pedirle su apoyo también como lo hizo una maestra a través de su la presentación de su proyecto en Suyana que sensibilizó a la comunidad y se interesaron por su proyecto y la comunidad personas de bien luego se han acercado a la maestra para apoyar a los hijos por recursos tecnológicos sabemos que Huermaca es una zona bien difícil por la dispersión geográfica por la geografía ¿no? pero es una zona también de muchas oportunidades de gente valiosa de chicos que quieren seguir aprendiendo y creo que se necesitan maestros así como Rubí especialistas y maestros como Edi que apuestan por la educación de estos chicos ¿no? que dan más allá del tiempo y que simplemente es eso ¿no? hacer que la educación llegue y que llegue a aquellos que más lo necesitan de verdad yo les felicito y les pido que aprovechen hagan invocación aquí ¿no? Rubí Edi hagan invocación para que otros se sumen a esta cruzada y puedan apoyar a esos chicos que necesitan tanto de nosotros adelante Rubí bueno quería también aportar lo siguiente ¿no? si bien es cierto la instalación del Access Boy permitió acceder al internet a los jóvenes a los estudiantes pero también cabe resaltar acá el trabajo que han realizado los docentes tutores los tutores virtuales que diariamente van llamando a los estudiantes para sensibilizarlos y también los docentes de matemática de comunicación que nosotros siempre les llamamos para sensibilizarles en el uso responsable y el sentido ético con el que tienen que utilizar el internet entonces ese trabajo si felicito bastante a toda la plana de los estudiantes a los tutores virtuales porque gracias a eso se ha logrado de que los jóvenes cuando acceden a internet lo hacen específicamente para estas plataformas virtuales donde van a esta información ligada a lo que es la estrategia aprende en casa tal vez ese es el temor de algunos directores de algunos colegios es decir bueno instale el Access Boy pero los jóvenes van a entrar a otras páginas van a hacer un mal uso del internet entonces pero para eso estamos nosotros para hacer esa labor de sensibilización para orientar ese uso responsable y ético del estudiante en lo que es el uso correcto y adecuado del internet para aprovechar al máximo la estrategia muy bien muy bien Eddie Eddie adelante realmente también se ve un compromiso acá también de la institución educativa cómo llegó a concientizar a los padres de familia para que se acercaran para que puedan recoger su material educativo no solamente de matemática de las diferentes áreas y realmente un trabajo muy bonito que realmente agrada trabajar así de esa manera por eso es que lo que ustedes están manifestando con Rubí estamos conversando para poder también hacer otro tipo de trabajo de incentivar a no solamente a los profesores de matemática para que hagan interacción de áreas sino que también haya un compromiso con todos los actores educativos y que lo más importante aquí que los padres de familia también participen en enseñanza aprendizaje de sus hijos de verdad muy agradecido muy fortalecido una vez más felicito a Rubí y vamos a seguir siempre conversando para tener este tipo de trabajo a nivel de UGEL Guarmaca muy bien adelante Carlos tú terminando muy agradecidos a todos en realidad por haberse unido a este webinar de todos los viernes y seguir y que más bien la estrategia que ha sido compartida con nuestra amiga Rubí se ha replicado por muchos docentes no solamente de matemática no también de otras áreas ¿cierto? entonces yo les animo exactamente a seguir compartiendo experiencias bueno en esta semana el evento salió día jueves por una situación de cruces de actividades para el día de mañana pero luego trataremos de que vuelva a su normalidad que los días viernes ¿cierto? entonces agradecer a ustedes que nos acompañan en todas las semanas a la a nuestra amiga Rubí y en especial lo he visto con mucho entusiasmo cada cada cosa que nos compartía ¿cierto? de su colegio a a a a se congeló Carlos adelante Robert y ya para ir cerrando muy agradecidos con todos los maestros de la región por acompañarnos ya hemos felicitado Rubí le reiteramos y a toda la institución educativa también a su director y también a Edith y Ujel Guarmaca y animamos a que las buenas prácticas se sigan difundiendo a través de este proyecto de las buenas prácticas los días viernes muy agradecidos con todos muy bien buenas gracias amigos y buenas noches cuídense buenas noches a todos felicitaciones abrazo a la distancia cuídense cuídense nos vemos gracias 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 por todos gracias Gracias.